Laboratorio de Ideas Alphalab 2021 Aprendamos a desarrollar competencias digitales y emprendedoras. Puedes tomar cursos de robótica, programación, emprendimiento, Alphalaboratorio y Cultura Maker. Pregunta a tu escuela y a tus profesores sobre estas capacitaciones que comienzan en marzo y terminan en noviembre del 2021. Los talleres y capacitaciones serán en línea a través de la aplicación Meet de Google que tú ya conoces. Entra en esta dirección para registrarte y conocer el programa de capacitación para alumnos. ¡No te quedes fuera! Si tus papás o tú tienen dudas, escríbenos aquí. ¡Nosotros te responderemos!